Madrugada del 8 al 9 de agosto de 2007, Jean Flancourt, un joven gestor de inversiones del BNP Paribas Investment Partners, estaba sentado frente a un muro de pantallas. Las miles de líneas intermitentes que cambiaban de valor constantemente, lo que hacían era simbolizar el universo del poder del capital. Vivían conectadas a la mayoría de los índices bursátiles y a la cotización a tiempo real de los vehículos en los que su banco era partícipe. Aquel había sido un día largo, pero su instinto le decía que había algo que no encajaba y no podía encajar. Todavía no lo sabía, pero un buen número de los fondos que él gestionaba con su empresa estaban rebosantes de basura y en realidad no valían nada. Así empieza mi último libro. De hecho, voy a basarme en ese primer capítulo para explicaros la importancia que tiene todo cuanto hoy está pasando y que a pesar de que el tiempo pase, sigue siendo totalmente actual. El motivo por el cual la tecnología es parte de la solución y no el problema, y la causa por la que los gobiernos y las élites no quieren realmente que toda la potencia de la inteligencia artificial llegue al ciudadano de a pie, es un motivo. El modo en el que nos entretienen con aplicaciones que parecen un avance monstruoso, cuando en realidad no es así. Y lo que realmente es, es una tecnología inteligente implacable solo a disposición de ellos. Las consecuencias son claras. Una sociedad cloroformizada, durmiente, que acepta todo cuanto le dan como si fuera un regalo cuando no es más que una migaja de cuanto merecerían en otro escenario. Crear sociedades dependientes siempre fue el plan. Crear un mundo en el que la gente pase horas no haciendo nada y vanaglareándose de su propia estupidez es parte del proceso. Gente crítica con solo lo que alguien le dice que puede ser criticado. Gente que considera que el mundo puede detenerse, decrecer, revertir los avances y distorsionar las reglas que la naturaleza ha ido imponiendo durante milenios. Gente que no comprende que estamos aquí de paso, que somos una especie más, que busca ser predominante, pero que es algo que ya hicieron otras antes de desaparecer. Nadie te dirá o nadie te habla de qué supone realmente que hoy puedas acceder a casi todo porque la economía de escala lo permite. Cosas que eran impensables cuando en el mundo el 85% de la sociedad era pobre de solemnidad. Hoy es el 15%. Sin embargo, seguimos siendo pobres. Lo que pasa es que la pobreza hoy es de otro tipo. Ya no es solo socioeconómica, ahora es sociocultural. Quédate porque el primer capítulo de mi libro habla del momento en el que todo se fue por las cañerías del mundo. Te lo voy a intentar relatar como lo escribí. Voy a ponerlo en vídeo, por lo menos aquel ejercicio literario. Recuerda que no tengo Patreon ni acepto donaciones, por lo que el único modo de saber que valoras mi trabajo es con un simple like, una suscripción y un comentario. No te vayas porque, aunque ya hayas leído mi libro, lo que hoy te voy a contar es el relato real de lo que le pasó a uno de los operadores de bolsa durante aquel 2007. Y que, obviamente, también te interesa. Fue en febrero cuando el protagonista de esta historia se topó con un artículo del prestigioso The Wall Street Journal. No era cualquier artículo, sino una alerta, un grito silencioso que advertía sobre una tormenta financiera que se avecinaba. El epicentro de esa tempestad era una hipoteca, aparentemente inofensiva, pero que llevaba el ominoso nombre de subprime. Estados Unidos, la superpotencia económica comenzaba a mostrar las primeras grietas con un crecimiento alarmante de los impagos. Los fondos de inversión, esos gigantes que movían montañas de dinero, estaban saturados de esas hipotecas de dudosa calidad. Y para mayo, el murmullo en los pasillos de Wall Street era inconfundible. Los grandes inversores, con su instinto afilado, comenzaron a retirarse silenciosamente, presagiando un éxodo financiero como nunca antes. La pregunta que Jean se hacía por entonces era, ¿estábamos al borde de un precipicio económico? La maquinaria ya estaba en marcha, y el gigantesco alud financiero que se perfilaba por el horizonte no tenía freno. La Reserva Federal de Estados Unidos, ese faro que guía la economía mundial, lanzó un aviso. Estábamos en las puertas de una crisis. El aire se llenó de tensión, de murmullos, de inquietud. Pero aún la magnitud real del desastre se escapaba de la comprensión de la mayoría. Fondos que sostenían deudas del renombrado banco de inversión Bear Stearns colapsaron. La tormenta perfecta ya no sería sólo una obra de Hollywood. En julio, la Reserva Federal, con un tono sombrío, revelaba que las pérdidas por los productos vinculados a las hipotecas subprime ascendían a unos escalofriantes 100.000 millones de dólares. Era la primera vez que se mostraba la profundidad de esa herida. Sin embargo, el verdadero terremoto sacudió los mercados en agosto. Hasta ese instante parecía que el caos estaba siendo contenido, como un veneno en un frasco sellado. Pero las grietas se mostraron implacables. Blackstone cayó el 2 de agosto, seguido del American Home Mortgage y el National City Home Equity de California. Y mientras un solitario banco alemán admitía su exposición a las hipotecas subprime, el Fondo Monetario Internacional soltaba una bomba. De los 4,2 billones de euros en bonos ligados a esas hipotecas, 700.000 millones no estaban en Estados Unidos, estaban en Europa. Si sólo un banco había admitido tener 25.000 millones de ese volátil activo, ¿dónde estaba el resto? ¿Quién estaba sosteniendo esa bomba de tiempo? ¿Quién sería el próximo en caer? Flamcourt, nuestro protagonista, era un joven con una sed insaciable de conocimiento. La economía, la bolsa, el trato con clientes, todo lo que envolvía el mundo financiero, lo cautivaba. A mí me suena eso. Podía perderse durante horas en el hipnótico baile de números en las pantallas, buscando patrones, tendencias. Cada noticia sobre el declive de las entidades en Estados Unidos lo absorbía. Y le desconcertaba. Le desconcertaba que Europa pareciera tan ajena a esa tormenta que se avecinaba, ignorando las advertencias del FMI, por ejemplo. Su curiosidad se transformó en inquietud, y esa inquietud pronto reveló verdades ocultas. Noche tras noche, Flamcourt se sumergía en un mar de balances y hojas de cálculo, tratando de descifrar los enigmas de los productos financieros que promocionaba a sus clientes. Una noche, mientras estaba inmerso en su labor, un sonido metálico lo sacó de su trance. Levantó la vista y vio al personal de limpieza en la planta 11 del edificio en el boulevard desitalien de París. Un hombre de mediana edad, con una bata verde y unos auriculares rojos, pasaba sin notarlo. Flamcourt lo saludó, pero el hombre siguió su camino, inmerso en su mundo. Al regresar a su análisis, habiéndose despejado un instante, un detalle en una pantalla le llamó la atención. Un fondo llamado Parves Dynamic ABS mostraba irregularidades que no había notado antes. Su dependencia de activos estadounidenses era alarmante y su estabilidad parecía una fachada. Al profundizar, descubrió que no era el único. Dos fondos más, el BNP Paribas ABS Uribor y el BNP Paribas ABS Eonia, mostraban patrones similares. Una revelación lo golpeó. Esos fondos estaban inundados de hipotecas tóxicas de Estados Unidos. Hipotecas que probablemente nunca serían pagadas. En el anecdotario de la historia financiera, lo que sucedió a continuación ya ha sido narrado, analizado y dramatizado incluso en películas. Pero Jan Flamcourt, con su descubrimiento bajo el brazo, inició una cadena de llamadas que ascendió hasta la jerarquía del banco, llegando incluso a la cúspide. Antes de que el sol europeo iluminara los mercados, el BNP Paribas Investment Partners tomó una decisión sin precedentes. Suspender el valor liquidativo de los tres fondos afectados por la debacle de las hipotecas subprime en Estados Unidos. Alegaron una falta de liquidez sin parangón, debido a la ausencia de precios de referencia. El detonante había sido activado. Habían apretado el botón. Flamcourt, con el peso de su hallazgo y el caos financiero emergente, regresó a su hogar. Desde la comodidad de su sofá, con rayos de sol filtrándose por las ventanas, fue testigo de cómo el mundo se desmoronaba. En cuestión de horas, el contagio se extendió globalmente. Las bolsas mundiales entraron en caída libre. Comparaciones con crisis pasadas inundaban todos los medios. El crack del 29 se repite. Ante la evaporación del capital teórico de esos fondos, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal desplegaron una inyección de liquidez como nunca antes. Pero fue en vano. El 10 de agosto, el gigante Deutsche Bank admitía que era vulnerable. El Banco Central Europeo pronosticaba una crisis financiera multifacética, que se iba a impulsar por el capital riesgo y por las hipotecas subprime. Las quiebras se sucedieron una tras otra, como fichas de dominó. La liquidez se convirtió en el bien más preciado en aquellos días, con bancos de todo el mundo admitiendo su exposición a las hipotecas subprime. El 5 de septiembre, el sistema financiero se tambaleó. Northern Rock, Victoria Mortgage, NetBank, UBS, Citigroup, Merrill Lynch, la lista parecía interminable. El mundo financiero, que una vez fue el bastión de la estabilidad, esa fachada se convirtió en un rompecabezas imposible de resolver. En un intento desesperado por estabilizar la economía, los bancos lideraban oleadas de liquidez, que ya sabemos lo que pasa luego. Ese acto solo amplió el contagio financiero y afectó incluso a empresas y a hogares por igual. El FMI ya estimaba pérdidas de un billón de dólares a causa de la crisis subprime. Era un capital fantasma. No existía ningún balance, pero todos lo debían. Las bolsas se desplomaban a niveles inimaginables y el fantasma de una recesión global ahora sí ya se cernía desde el horizonte. Un año después de que Jean Floncourt destapara el abismo financiero en su propia empresa, el mundo fue testigo del colapso de Lehman Brothers, el gigante que manejaba 46.000 millones de dólares solo en hipotecas. Esa misma tarde, en un intento de frenar el efecto dominó, Bank of America adquirió Merrill Lynch. Pero la tormenta estaba lejos de amainar. Solo había empezado. Jean-Claude Trichet, al mando del Banco Central Europeo, intentaba transmitir calma, lo recordaréis, asegurando que todo estaba bajo control, como ahora. En Estados Unidos el tono era similar, pero cada intento de solución solo parecía empeorar las cosas. Las medidas tradicionales no tenían efecto. ¿Cómo era posible que una crisis centrada en hipotecas estuviera desestabilizando un sistema financiero tan robusto? La verdadera respuesta no se encontraba en las salas de juntas, ni en los mercados, ni en los escritorios de nadie, ni de Floncourt. Estaba oculta, alejada del bullicio financiero. Con el tiempo comprendimos que estábamos enfrentándonos a un agujero negro económico. La solución adoptada, imprimir dinero sin cesar, resultó ser un acto de desesperación, casi un insulto al razonamiento lógico. El problema era más profundo, estaba más enraizado, y su origen no estaba en la crisis financiera per se, sino en algo mucho más fundamental y algo más transversal. Mientras el mundo financiero se tambaleaba, el planeta no se detuvo en su eje. Al contrario, avanzaba hacia una era de automatización y de transformación. Emergía un término que empezaba, o por lo menos empezó a resonar con fuerza, deflación del capital. Fue en Davos, en 2016, donde ese concepto cobró vida y se definió como la nueva era económica. Hasta ese momento, luminarias de la economía y líderes mundiales habían etiquetado la situación solamente como la peor crisis financiera desde 1929. Jean Floncourt, nuestro protagonista, tras el tumulto en BNP, decidió tomar un nuevo rumbo a su vida. Las puertas del ascenso en el banco se cerraron y él optó por regresar al ámbito académico, esta vez como profesor. Su experiencia en el epicentro de la crisis financiera lo convirtió en un orador codiciado y pronto se sumergió en el mundo de las tertulias y debates. Su vida profesional también floreció, se casó, tuvo una hija y fundó un think tank con otros apasionados del análisis socioeconómico. En enero de 2015, Jean pisó Davos. Allí lo conocí, por cierto, estábamos listos para sumergirnos en la 45 edición del Foro Económico Mundial, creo que era. Su agenda estaba repleta, con un enfoque particular en la intersección de la tecnología y la economía. Las crisis subprime, aún fresca en la memoria, y la creciente ola de automatización despertaban en él una curiosidad insaciable. Davos se llenó con líderes de todos los ámbitos, jefes de estado, líderes empresariales, figuras religiosas y representantes de medios y el mundo artístico incluso. Y entre ese mar de influencia estaba Jean, el hombre que había vislumbrado la fragilidad del sistema financiero global. Aunque en ese mar de líderes, él era solo una cara más de la multitud. Sin embargo, su perspectiva única lo distinguía, aunque pocos lo supieran. Una sesión en particular capturó la atención de Jean. El futuro de la economía digital con Sheryl Sandberg, que venía de Facebook, como una de las voces principales. Ella habló de la Internet absoluta, un concepto que prometía ser un motor de la recuperación económica global. Y Jean, inmerso en la era digital, sacó su iPhone, capturó un fragmento del discurso y lo compartió en Instagram. En el breve interludio, en tres sesiones, su teléfono se convirtió en una especie de portal hacia el mundo, comunicándose con colegas en Londres, escribiendo artículos, comprando muebles y finalmente incluso relajándose con música de Spotify en su lujoso hotel. Sin darse cuenta, Jean había personificado lo que los expertos denominaron deflación del capital, lo que antes requería múltiples dispositivos y costes elevados, ahora se lograba con un simple toque en una pantalla. El iPhone que sostenía en su mano era un testimonio de cómo la tecnología había condensado y transformado todo el consumo anterior. La deflación del capital no era solo una teoría, era la realidad palpable en la vida diaria de millones de personas, como ahora. Atribuir la crisis económica únicamente a factores financieros sin considerar el cambio productivo global impulsado por la tecnología fue un error que muchos cometieron. Estábamos en medio de una revolución, la propiedad tradicional estaba desvaneciéndose, los productos se convertían en servicios y el control estatal cada vez era más complejo. Innovaciones como la economía circular, las redes sociales, la impresión 3D, la inteligencia artificial, la robotización, todo eso estaba redefiniendo el tejido mismo de la sociedad y de la economía. Había empezado antes, pero ahí empezó a notarse fuerte. La deflación del capital no es más que un modo de definir un mundo nuevo que ha explotado frente a uno anterior. A día de hoy, prometer empleo tal y como lo plantean nuestros gobernantes es un ejercicio de irresponsabilidad o de desconocimiento que realmente asusta. Bien estaría que para abordar esa transición a un mundo donde trabajaremos de otro modo, donde trabajaremos en cosas que aún no existen y donde el propio concepto trabajo será un nuevo contrato social que aún queda por definir. Estaría bien que se empezaran a establecer directrices y liderazgos realistas al respecto. Esto no va de ir prometiendo hasta meter, como dice el refrán. Esto va de mitigar un tremendo y doloroso escenario a 10 años vista. Va de prever el mundo de nuestros hijos esencialmente. Quien lo tenga presente no sólo sobrevivirá, sino que puede que gane. Por eso nos aventajan cada vez más los países asiáticos. Ellos planean a decenas de años vista. Y por cierto, no caigamos en la trampa. No se trata de hablar de rentas mínimas garantizadas a jóvenes menores de no sé qué edad. Ni de ajustar la vida laboral por arriba o por abajo. No va de subir impuestos para soportar una sociedad del bienestar inasumible. Va de preparar todo ello para que sea posible. No va a haber trabajo para todos. Tengamos eso claro. Ni aún adquiriendo nuevas habilidades. La tecnología se va a encargar de ello. Así como ya jubiló nuestra cámara de fotos, nuestro GPS, nuestro televisor del dormitorio, nuestro vídeo, nuestro ordenador de mesa o nuestro propio teléfono tradicional. Así lo va a hacer también con nuestro empleo. Por eso debemos exigir que el comportamiento de quienes nos dirigen no sea tan maniqueo. Ni blanco ni negro, ni bueno ni malo, ni rentas mínimas de derechas ni de izquierdas. ¿Cómo piensan pagar los de izquierdas una renta básica? ¿Cómo piensan no instaurarla los de derechas y que el mundo siga girando? Esto no va de repartir la riqueza existente. Va de crearla de nuevo. Casi sin darnos cuenta, hemos creado, en la vieja Europa especialmente, un mundo en el que unos solo piden ayudas, subsidios y subvenciones y otros que generan lo necesario para que eso pueda repartirse. Lo peor es que los primeros califican esas contribuciones públicas como derechos conquistados, a la vez que desprecian al sector productivo y a los que aportan el capital imprescindible para esos derechos. El tiempo disponible para preparar una sociedad inmediata se está agotando. Seguir presionando a la empresa y a los ahorradores para que paguen el dispendio y sus intereses convierte en crónica una situación que solo tenía que ser transitoria. La llamaron crisis, la llaman crisis y es en realidad la deflación del capital. Llevamos ya un tiempo hablando de recuperación económica, pero en breve la vamos a denominar deflación social. Ya verás. Seguimos.